¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a mi canal de Juguetes el Osito Rojo. En este video les traigo un nuevo coche de Hot Wheels. Tenemos una aventura con Speedwonders. Es un coche que alcanza velocidades increíbles y se llama Torque Twister. Y todo esto gracias a sus gomitas del motor. Esto suena incitante chicos. En la parte trasera de la caja vemos cómo funciona este vehículo. Primero hay que ponerle las gomitas, armamos el motor y lanzamos. Luego vemos otros coches con el mismo mecanismo de función pero que se venden por separado. Entonces vamos a sacar este vehículo de la caja y a ver cómo corre. ¿Listos? ¡Empezamos! Aquí vemos el vehículo fuera de la caja. ¡Guau! ¡Mirad qué coche más chulo! Este es un coche de carrera de mucha velocidad. ¡Me encanta girar las ruedas! ¡A que es chulo! ¡Muy bien! Están cubiertos de goma. ¡Guau! Fíjate. Y las ruedas traseras son más grandes que las delanteras. Pero estas también giran. Aquí está el motor. ¡Guau! Y si levantamos, como el capó, vemos que tienen gomitas. Estas gomitas nos ayudan a armar el motor. Así cogerá mucha velocidad. Por ejemplo, si armamos con este botón de la parte trasera. Solo dando giros. Vemos que las gomitas se giran. Y arma una fuerza que dispara las ruedas. Cerramos. Y con solo apretar el botón, que es el motor. ¡Mirad! ¡Guau! ¡Lo has visto! ¡Esto es genial! Y luego tenemos otras ocho gomitas. ¡Cuatro de color verde y cuatro de color morado! A lo mejor son de repuestos. Si se rompe alguna, pero no lo dudo. O cada vez que ponemos más gomitas, cogerá mucha más velocidad. ¡Esto tendrá mucha más fuerza! ¡Ahora tiene tres gomitas! ¡Yu-hu! ¡Luego tenemos un flyer con todas las instrucciones! ¡Aquí viene todo explicado! ¡Guau! ¡Pues vamos a ver cómo corre este vehículo en la pista! ¡Yu-hu! ¡Pero cuánta velocidad! ¡Y el coche destrozó el muro de madera! ¡Este vehículo sale disparado! ¡Voy a ponerle más gomitas! ¡El mecanismo de este coche es fantástico! ¡Tres saltos! ¡Guau! Y fíjate, podemos mover las ruedas delanteras. ¡Así cogerá curvas! Bueno, amiguitos, así me despido de vosotros. Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el video, darle la maeta para arriba y suscribiros al canal El Osito Rojo. Para ver más videos con tus juguetes favoritos todos los días. Y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!